Música Estamos hoy aquí iniciando el proceso de entrega de cerca de 1.400 computadores a los jóvenes de Talento Magdalena, tanto los que tienen el programa de la Universidad junto con la alianza que hemos hecho con los municipios del Magdalena. Música Es una inversión significativa de más de 2.000 millones de pesos que lo que busca precisamente es que los estudiantes tengan una herramienta fundamental. Música Con esta inversión importante que hace la universidad, lo que estamos diciendo a los jóvenes creemos en su futuro, creemos en sus sueños, creemos que es posible mejorar su vida y transformarla positivamente a través de la educación y necesitamos darle las herramientas que necesitan. Música Hoy con esta mejora del programa Talento Magdalena que hemos hecho gracias al apoyo del Consejo Superior al reformular la política, seguimos fortaleciendo esta apuesta institucional que arrancó hace seis años que ya hoy tienen más de 100 graduados, pero que además hoy tienen cerca de 2.500 jóvenes de todos los rincones del Magdalena, de los corregimientos más apartados, de las zonas más vulnerables que están cumpliendo su sueño de estar en la universidad. Música Pero también queremos seguir potenciando el liderazgo, por eso para las asociaciones y sus juntas directivas también vamos a incluirles en este programa a los líderes y representantes estudiantiles, a los estudiantes de algunos grupos poblacionales que también necesiten acceso y a los estudiantes que quieran a través del Fondo de Dotación de Computadores también vamos a cofinanciarle la adquisición de su computador sin ningún tipo de interés para que los monitores, para que todos puedan tener una herramienta de trabajo que resulta imprescindible para ser un profesional en el siglo XXI. Felicitaciones, que lo cuiden, que le den el mejor uso posible, que lo conserven porque tal vez esta sea su primera herramienta laboral para su inserción exitosa en la vida laboral. Talento Magdalena Transforma Vida Música